Hoy por ser día del santo, te venimos a cantar Subicamos la presencia de los papás de la señorita consejera en la mesa de la noche Subicamos la presencia de los papás de la noche Hoy en el abrazo de bienvenida, de que estaba santa y que se perdió Como pasaron cosas en unos cuantos días Hoy en el abrazo de bienvenida, de que estaba santa y que se perdió Hoy en el abrazo de bienvenida, de que estaba santa y que se perdió Hoy en el abrazo de bienvenida, de que estaba santa y que se perdió Hoy en el abrazo de bienvenida, de que estaba santa y que estaba santa y que se perdió Parte en el abrazo de bienvenida, de que estaba santa y que se perdió A los pintas. ¡Soyes! ¡Soyes! ¿Se va a llevártelo? ¡La mano no va a trabajar mucho porque vamos a jugar. ¡Vamos a bailar para la proquesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!